¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en Soccer Manager 2021. Estoy tan hypeado que en el día de hoy he grabado los tres últimos vídeos en el que ya hemos conseguido el título de liga. Y nos falta este partido de liga y la final de copa. La plantilla que voy a poner ha sido con muchísimos cambios, dando muchísimo descanso a mi equipo titular frente a la liga. Frente al Villarreal, final de copa, perdón. Haran lo dejo fuera de la convocatoria para que no pase nada y después será titular. Meto a Rubio en vez de a Holam y dejo a Omar y a Asensio a ver si terminan de... de todo. Terminan de todo, de conseguir el pichichi, las asistencias, todo. Vamos a ver si sale esto bien, si no sale esto bien. Me tiro de un pie. Me tiro... me meto un disparo en un pie, quiero decir. Vamos a quitar esto, vamos allá. Esto es un partido un poco de transición. A mí el que me interesa es el del Villarreal. Finalizar la temporada con un doblete sería espectacular, chicos. Armer. Joder, fijaros el balón al lado de Armer, tío. Es que... Armer 2 metros 50. Es que... bueno, 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 bueno. Díaz, Rubio, Rubio para Ruiz, Asensio, Asensio, Golito de Asensio. No es el que quería, pero me sirve igual. Quiero el MVP de Asensio. Y esto nos va dando un pie más del MVP para Marco Asensio. Marco Golito Asensio. Real Madrid va ganando 2-0. Se pone segundo. El Barcelona por ahora se queda 0-0 frente al Cádiz. Y Odental recibe amarilla. Vamos para allá. Asensio está jugando muy bien. Fabián Ruiz también está jugando muy bien. Le puede quitar el MVP. No me lo gustaría. Eh, Adrio Zola. Eh, eh, eh. Asensio puede dar una asistencia. Asensio puede dar una asistencia. Se le cae... no sé quién le cae a Odental. Creo que era... y se va fuera. 3-0. El Madrid a Leibar. Uh, se va a quedar fuera de la Champions el Atlético de Madrid. Se va a meter el Sevilla. Tenemos ahí el balón. Podemos sacar el balón rápido. Minuto 46. Puede ser descanso. Marco Cana estaba ahí para quitarnos el baloncito. Pero finalmente descanso. Vamos allá. Eh, no tengo intención más que cambiar a Fabián y a David Martínez. Como hice en el partido anterior. Martínez para Omar. Omar se quiere llevar el tirón. Nada, nada. Se queda fuera. Le cae a Asensio. Asensio puede dar una asistencia. Un buen gol. Odental. No, venga ya. Dásela a Asensio. Que meta gol o tal. Quiero el MVP de Asensio. Quiero el MVP de Asensio. Que vamos a hacer los cambios que os decía. Vamos a quitar. A David Martínez. Voy a meter a Campillo. Vamos a meter. A, 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 a. ¿A quién meto? ¿A quién meto, chicos? Es que dura. Vamos a meter a Barrenetxea por días. Para que también esté descansado. Y... Venga, voy a meter a Van de Beek. No, no. Por Odental no. Por, por Fabián. Por Fabián. Por Fabián. Chicos, por Fabián. Ahí está. El triple cambio. No habéis jugado mal. Pero hay que... Con Dugbia también fuera. Entra Michel. Ey, no. Vamos a ver las instrucciones. Que se tire todo Mar. Que se tire todo Mar. Sea bueno o malo. Que se lo tire todo. O Mar. Y Asensio. No vaya a ser que de un córner podamos meter. Tenemos ahí una... Una buena asistencia. Vamos allá. Lo que os digo. Un buen córner. ¿Qué ha sido esto? A un libre directo. ¿Por qué se lo tiraría? Bueno, si... Si la centras... Si la centras y es una asistencia... Asistencia... Pero qué cagada. Odental. Gol de Odental. Pero... Me quedo... Me quedo un poco patidifuso con ese centro de Marco Asensio. ¿Qué queréis que os diga? Odental 10. Se va a llevar el MVP. Asensio también. Los dos han metido gol. Los dos están jugando de 10. Igual le han dado la asistencia a... A Marquito. Vamos allí. Recuperamos el balón. Odrio Zola para Borja Barrenechea. Que se va atrás de todo. Vaya asistencia de Borja Barrenechea. Que le cae a Omar. Omar, 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 Omar. Omar, como la fallas, tío. Omar solo frente al portero. Falla ese balón. Uf. Cana. Cana, te vas. Cana, te vas. El Madrid se va a quedar en el segundo puesto. El Barcelona va perdiendo 1-2. Frente al Cádiz. El Madrid se queda 4-0. Minuto 94. Y parece que el Madrid va a ser segundo de liga. Por detrás nuestra. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. Nos llevamos el titulito de liga. Vamos ahí. Titulito de liga. No, Odental MVP, no. Odental MVP, no. No me lo puedo creer. Ay, qué pena. Nos llevamos el primer título. Ya podría dejar el vídeo por aquí, pero no. Vamos frente al Villarreal. ¿Por qué me desdeñas, tío? Negocio el contrato. 500.000. Pues quieres 500.000. Pues toma 510.000. Para que te calles ya. Que te quiero en el equipo, hombre. Que si encuentro un lateral derecho, mando a Borja Barranet se a la mierda, hombre. Me quiero quedar contigo. Y tú juegas de central. Ya está. Lo tenía que decir y se ha dicho. Jugador del mes. Firma nuevo contrato. Bien. Jugador del mes. Pues espero que sea Odental. Odental jugador del mes. Muy bien, equipo. Se viene, eh. Se viene. Se viene. Se viene. Asensio lesionado. No me... No te me lesiones. Ah, bueno. Es copa. Ya me da igual. Lesiónate. Quiero ganar la copa. Y tú no estás invitado. Asensio, tú no estás invitado. Estoy nervioso, eh. Estoy nervioso. Hemos conseguido el título. Es el objetivo que nos habían pedido. Hemos logrado el objetivo. Calum. Armer. Cajum, Cajum, Cajum. Uy, Unai Olmo va a subir. Vemos vídeo. Me ponen una canción. Me ponen una canción. Vamos allá. Unai Olmo que parece que va a subir a 88. Y se puede ir Borja Barrenechea de paseo en breves. Bergantinos, a ver si subes. Tienes que subir, eh, amigo. Marbanake. También tal. David Martínez está al golpe del 90. A dos golpes del 90. Jaime Villarejo a dos golpes del 98. Uy, 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 que me pongo nervioso. Uf, Carlos Martín a dos golpes del 96. Espectacular, mamá. Espectacular, mamá. Omar no creo que suba. La verdad, me gustaría, pero no creo que suba. Fabián está ahí como para subir. Y nos quedan siete días. Día 5. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos aquí hasta el día 11. No me va a darla a entrenar otro. Villarejo, no. Doscientos treinta y dos millones. Pero es que cuesta ciento setenta y uno. Dame trescientos y es tuyo. Dame trescientos y me ficho a Donnarumma. Dame trescientos y ficho a Donnarumma. Ya te lo digo, amigo. Ya te lo digo. Venga ya, hombre. Venga ya, a ver si tengo alguna ofertita más. Porque esto, como no me salen todas... Nah. Nah, nah, nah. Y de estos... Tampoco. Me hace falta dinero, ¿eh? El título de liga no me da dinero. Me debería dar dinero, ¿no? Martín lesionado. Se va a perder el partido contra el Villarreal. Pues me da mi... Que no, ¿eh? Me da mi que no. Me da mi que no, amigo. Un golpe en la cabeza. Vamos a darle un impulsito. Que para eso los tengo. Y quiero el título. Dos impulsitos. Que para eso los tengo. Cago en la mar. A ver qué va a ser esto. No. Te puedes perder ningún partido de esta... De lo que quieras. Uy, que el Barcelona queda eliminado de la Champions League. Parece. Se viene. Se viene el partidito. Se viene el partidito. Manchester. Vale contra... No sé. No sé si contra el Inter. A ver. Y el haber lesionado me da un poquito igual. Este me da igual. Táctica. Vamos allá. Haaland detrás. Haaland arriba. Va a jugar Campillo. En vez de Rubio. Vamos a jugar así. Va a jugar Van de Beek. Así. Vale. Borja Barrenechea por Unai. Martín por Odriozola. Rafa por... Este. Vamos calentando, chicos. Calentad. Calentad conmigo. Calentad el partido. Asensio, no estás invitado en el partido de hoy. Creo que Asensio no va a estar invitado. Confirmemos que está todo bien. Lanzador de penaltis va a ser Halam. Y el resto yo creo que bien. Don Iván de Beek. Capitán. Villarejo. Decepcionado con su rendimiento. Vete por ahí, hombre. ¿Cómo que he decepcionado con tu rendimiento? ¿Cómo que he decepcionado con tu rendimiento? Si eres el maldito crack de los cracks. Cúñones. Tres goles, Borja Barrenechea. Tres goles. En esta temporada. Vamos a subirle esto, chicos. Es necesario. Es necesario que estén contentos. Vamos, Halam. Vamos, Halam. Necesito tu gol, eh. Necesito tu gol. Ahí estamos. Todos para arriba. El resto me dan igual. Vamos para allá, chicos. Vamos para allá. Vamos para allá, eh. Se viene. Se viene, eh. Se viene partidazo. Se viene partidazo. Se viene partidazo. Se viene partidazo. Todos legendarios. No me la liéis. No me la liéis. Ceballos, no me la liéis. Sensi, no me la liéis. Jovic, no me la liéis. Antiguos jugadores. Micolenco, no me la liéis. Cucurella, no me quites el líder de asistencias, eh. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Se viene partido. Se viene partidazo. Se viene partidazo, chicos. Por favor. Por favor. Chiquets. Chiquets. Conseguirme este partido. Conseguirme este partido. Doblete. Nos llevamos el doblete. Decidme que sí. Decidme que sí. Cucurella no des asistencias. Cucurella, eh. Cucurella no des asistencias. Ceballos. 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 Me cago en ti. Ceballos. ¡No! ¡Ya, Vic! ¡No metes ni un maldito gol! ¡No metes ni un maldito gol con el Celta! Y me tienes que meter en la final. No. 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 No metites esto. Haaland. 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 Se la genera él. Don Iván de Beek. Para atrás. Campillo. Se la devuelves a Haaland. No. Es Haaland. ¡Haland! ¡Haland! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No puede ser, eh. No puede ser una derrota. No puede ser una derrota, chicos. Minuto 38. Minuto 48. Minuto 40. 42. 44. 45. Rafa, 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 Rafa. Media parte. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por favor, por favor. Que hemos jugado con... Con todo. Hemos jugado con todo. Minuto 60. No lo siento. No lo siento, David. Es que Fran Rubio no está jugando bien. Vamos a meter a Omar. Vamos a meter a Omar. Porque creo que va a ser clave. Meter a Omar. Necesitamos jugar bien. Necesitamos jugar a meter gol. Vamos perdiendo una final. Vamos perdiendo una final. Rafa Martínez. Rafa Martínez. Ponme un buen centro. Rafa Martínez. No. 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 Por favor. ¿Quién eres? ¡Jolan! ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Tiros libres? ¿Cómo tiran los tiros libres? Me da igual. Ya. Solo quiero ganar. Solo quiero ganar. Meter un gol. Solo quiero meter un gol. Por favor. 78. 78. 80. 81. 84. 85. No me lo puedo creer. Cucurella. Jolan. Vamos allá. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué se viene el empate? Se le das. ¡Omar! ¡Omarcito! ¡Oooool! Del empate. Vamos, por Dios. ¡Omar! Sabía yo que iba a ser clave. Niño. ¿Por quién entras, niño? ¿Por quién entras? No sé por quién entras. ¡Omar, gol! Penaltis. Gol de Cucurella. ¡Mierda! Jalan. Jalan mete gol. Jalan mete gol. Jalan mete gol. ¡Bien! Por favor. ¡Fállalo! Cucurece. Villarejo, tío. Eres mejor portero. ¡Omar mete gol! ¡Omar mete gol! ¡Omar mete gol! ¡Omar mete gol! 2-2. ¡Oh! ¿Qué tienen a Beltrán también? No me había fijado. ¡Fran Beltrán! ¡Fran Beltrán es Beltrista! ¡Fran Beltrán es celtista! Jalan. Jalan mete gol. Jalan mete gol. Jalan mete gol. ¡Uf! Pensé que la había parado. Villarejo. Párate el siguiente. Pedraza fuera. Pedraza fuera. Pedraza. Pedraza. ¡Uf! 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 ¡Vamos! 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 Villarejo. No has parado ni uno, ¿eh? ¡Van de Beck! ¡Confío en ti, van de Beck! ¡Confío en ti! ¡Gol! ¡Y título! ¡Título! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Esto es para celebrar! ¡Esto es para celebrar! ¡Nos venimos arriba! ¡Nos venimos arriba! ¡Jalan! ¡MVP! ¡Debía ser Omar! ¡Metió el gol del empate! ¡Me parece a mí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué nos llevamos al titulito? Omar bota de oro, Kimmich y jugador Harry Kane. Bueno, no ha podido ser. El Madrid que me quiere quitar a todos. Nuevas noticias. Clasificación de Liga. Nos llevamos al título. ¡Oh! Empatados. O sea, el pichichi, ¿eh? Y Asensio, qué pena. Ah, bueno. Al final nos ganó por uno. Vamos a ver qué más noticias tenemos aquí. Premios anunciados. Nos dan 30 millones. ¡Uf! Y quieren a Agustín Martínez. Es que tiene mucho potencial, tío. No te puedo dar a Agustín Martínez. Respuesta. ¿Cuánto me has dado? ¡80! ¡Dame 100! ¡Dame 100 y es tuyo! ¡Dame 100! ¡Dame 100! ¡Ya está! Vamos a continuar. Va a ser un poquito más largo. Va a ser un poquito más largo. Vamos a coger un poquito la música. Va a ser un poquito más largo este vídeo. Pero creo que... Ojito. El Real Madrid, ¿qué quiere? ¿Ficharme a medio Celta o qué? Dame 200 millones y es tuyo. Es que... Todo así. Todo así. Ya está. ¿Quieres ficharme todo el Celta o el Real Madrid? Villarejo, Borja Barreneche, Agustín. Claro, es que el club no puede realizar una oferta. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Puedes pagar eso y más! Y si tengo dinero, te ficho a Kimmich. Lesionado días. Bueno. No sé si puedo entrenar. No puedo entrenar. Vamos a darle a entrenar. Yo creo que sí, que es bastante positivo poder entrenar. Vamos a ver si sacamos un portero del segundo equipo. Bueno, bueno. De los canteranos, quiero decir. Villarejo, 98. Carlos Martín, 96. Es que... Es que... ¡Ay! ¡Ay! Vergantiño se está a punto de subir. Vamos a darle al vídeo. Terminado el vídeo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Que se viene. Vamos allá. Que se viene. Que se viene. Que se viene. Un equipón. ¡Ay! Que equipón. De la ver, ¿eh? Sube ahí... Vergantiño. Sube David Martínez a 90. Espectacular, chicos. Es que se me viene un equipón. Se me viene un equipón. Omar. Parece que no se mueve. Es una pena. Van de Beek ha subido un poquito. Boyan Morey ha subido. Pero tampoco mucho. Vamos a ver la juventud. A ver si hay algún portero. Me interesa un portero, chicos. Portero. Tenemos ahí a Asum García. Y no tengo más. Quiero luego un lateral derecho. Vamos a contratar este. Asum. 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 Buu. No sale muy bueno, ¿eh? No sale muy bueno. Vamos a ponerlo a la venta. No es muy bueno. Vamos a darle a continuar. No me ha salido muy bueno. Chiquets. Pues para ti. El Elche. Aceptado. Ya está. No hay más. No hay más. No hay más. Es porque necesito un segundo portero. Porque presiento que se me va a ir loquita Zidane. Y Tielman. Solo tengo a Tielman. Es que realmente solo tengo a Tielman. Estamos a día 21. Oye. Y de la Copa no me han dado ningún... No ponen nada ahí interesante. De que jalan MVP. Van de Beek de asistencias. No sé. Podían poner también algo, ¿no? Vale. Pasa el Liverpool. No pasa el Barça. Me alegro de que no pase el Barça. Vamos allá. Vamos a seguir dándole a entrenar. Qué raro. No se me lesionan... Al final de temporada, como siempre, 50 veces todos los jugadores. Yo creo que es que quieren vacaciones y ya está. Yo también lo haría, ¿eh? Ahí está. Jelabert. Vale. Siguen subiendo estos. Pues ya está, chicos. No sé si dejaré el vídeo por aquí. Y... Ya voy llegando yo al 1 de julio. No creo que haya tampoco mucha cosa interesante. No voy a grabar más hoy. No voy a grabar más hoy. Voy a jugar a Cyberpunk. Un poquito. Sí, estoy grabando esto un 14 de diciembre. Sí. Y es para el día 7 de enero este vídeo. Lo sé. Voy muy adelantado. Pero es que me mola mucho este juego, chicos. Grabo tres vídeos en un día y no pasa nada. No pasa nada, chicos. Ya está. Pues con... Doblete. Doblete que nos llevamos. Dobletito que nos llevamos en el día de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Que hayáis vibrado con mi doblete. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos amas, a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.